La impresión en 3D de pantallas y piezas para respiradores fue la tabla de salvación para muchos hospitales en el inicio de la pandemia. Ahora estos prototipos pueden descargarse gratuitamente de una web que busca ayudar a los países en vías de desarrollo. Un proyecto avalado por el CSIC en el que participa el Hospital Nacional de Parapléjicos. Fueron el último recurso en lo más duro de la pandemia. Se imprimieron pantallas, válvulas para los respiradores, gafas, sujetas mascarillas y todo ello gracias a la voluntad y el trabajo desinteresado de muchas personas. Ahora todo este trabajo y esos conocimientos adquiridos están en esta web con el mismo objetivo. Estar a disposición de aquellos centros sanitarios en especial en los países en vías de desarrollo para que puedan ser descargados e impresos de forma gratuita. En parte es la idea de la web, que no es específicamente para España, sino para otros países que no tengan las condiciones sanitarias o los recursos que podemos tener en España. Y ha sido el caso de Burkina Faso, nos han pedido ayuda y se les ha enviado de momento mil hisopos que van a probar ellos para hacer test de PCR, no solo para la parte de COVID, sino que creo que también los quieren testar para ver si funciona con malaria. La web alberga diferentes modelos de material estratégico en la lucha contra la COVID-19, como válvulas para respiradores y sopos para tomas de muestra, para PCR o máscaras de protección facial. Todos ellos están fabricados y validados por los miembros del proyecto y están disponibles para futuras situaciones de emergencia, cuando no haya disponibilidad de equipos debidamente certificados. Para estos momentos en que pueda haber, no ahora, pero cuando pueda haber rotura de stock, que no haya abastecimiento de los hospitales o haya limitaciones, o que quieras prevenir posibles avalanchas, dotar a los hospitales de las herramientas para producir ellos mismos los equipos o los materiales que ellos necesiten, en caso de válvulas, caso de hisopos, este tipo de productos. Todos los diseños ofertados en esta web cuentan con la validación y certificación, tanto del diseño, biocompatibilidad de los materiales, fabricación y resultados clínicos de los hospitales donde se han utilizado. Esto está pensado ahora mismo para los momentos en que no hay disponibilidad de nada, que no puedes encontrar hisopos, no puedes encontrar las válvulas o no tienes capacidad para comprarlos. Digo, vale, tengo una respuesta, una alternativa lo más segura, fiable y validada posible. Y por eso combinamos la información de la gente que produce y diseña los hisopos y los puede testar, los materiales 3D, que los puede testar físicamente con la experiencia de los hospitales que hemos recibido esos equipos o esas piezas y los hemos ido testando. El lanzamiento de esta web ha sido posible gracias al patrocinio de Global Caja y en ella participan la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos y Samos Medical Enterprise. Además del Hospital Nacional de Parapléjicos participan, entre otros centros, el Hospital Universitario de la Paz, el Valdecilla o el Gregorio Marañón y cuentan con la coordinación del CSIC.